Hola, este vídeo corresponde a la interpretación de la melodía de la canción Clementina que ya se ha estudiado con acordes, pero ahora lo vamos a tocar con arpegios. ¿Qué es un acorde? Acorde, digamos que es el de Do mayor, lo hemos estudiado en la lección anterior, son las notas Do Mi Sol. Si damos las tres notas a la vez, se dice que es un acorde de Do mayor. Si tocamos Do primero, suelta, después el Mi y después el Sol, o bien otras notas que formen parte del acorde de Do mayor, diremos que es un arpegio de Do mayor. Es decir, acordes son varias notas a la vez y arpegio es tocadas notas individualmente. Esta canción la vamos a hacer primero con arpegios de notas negras. La voy a señalar para que veáis. Sol bajo, Re bajo y Sol alto, digamos, para la mano izquierda. Se repite tres compases y después tenemos Re bajo, Fa sostenido y Re alto. Y otro acorde distinto en arpegio que tenemos en esta canción es Do, Do bajo, Sol y Do alto. Pero después eso es con notas negras. Es decir, es más lento el acompañamiento. Y después lo vamos a hacer con corcheas. Al entrar dos corcheas en una negra es más rápido. Entonces el de Sol mayor será Sol, Re, Sol, Re. Sol, Re. Sol, Re. El de Re mayor. Le voy a dar para que suene automáticamente. Será Re, Fa sostenido, Re, Fa sostenido, Re. Y el Do. Vamos a dar otra vez el de Do. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Bien. Pues vamos a hacer la interpretación. Fijaos bien donde se colocan las manos. La digitación para la mano derecha está igual que ya en la otra lección del acorde. Vamos a ver la interpretación entera. Y aquí termina. Y ahora vamos a empezar la misma canción con arpegio de corchea. La digitación para la mano derecha está igual que ya en la otra lección del acorde. La digitación para la mano derecha está igual que ya en la otra lección del acorde. Y ahora vamos a empezar la música. Y ahora vamos a empezar la plataforma.